¿Qué es la Maratón de Reyes? ¿Cómo va? Bien, bien, aparentándonos. ¿Son de un grupo? Cuéntenme. Sí, del grupo Olvio Rodríguez. Vengan todos acá, vengan todos acá. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que se están preparando? Uy, hace rato. ¿Cómo fue el proceso? Y yo estuve preparándome dos semanas, así que vamos a ver cómo... ¿Todas corren los 10? Yo y las chicas, no sé, corren 5. ¿Qué es la Maratón de Reyes? Sí, bueno, alguien las va a ver, las está esperando en el camino. Sí, familia, todo, así que bueno, amigos, nietos, conservadoras, sillones, todo. Así que bueno, en algún lugar... ¿Es la primer Maratón? No, no, ya veníamos. Falta muy poquito para la alargada, ¿cómo le va? Bien, 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 con calor, pero bien. Con calor, la ve instalada, ya tiene, ¿qué tiene acá? Mate, para tomar mate. Bien, muy bien. ¿Usted arranca el mate cuando arranca la Maratón o lo hace antes? ¿Tiene alguna cabana? Vamos a esperar, vamos a esperar, la alargada. ¿A quién viene a ver? No, no, no tengo a nadie en especial, me encanta nomás venir. Bueno, qué lindo que es Concordia, ¿no? Toda la ciudad está expectante a este momento. Sí, totalmente, totalmente. Tomando el matecito. Tomando el matecito acompañando. Bien, ¿vos estás tomando también? ¿Vas a correr? Yo no, hoy no. Agua nada más. Agua, agua, agua. ¿Cuál fue tu alimentación hoy? Normal, livianito nomás, y mucho líquido. Hace mucho que te estás ejercitando. Sí, todo el año. Bien, ¿ustedes me imagino nerviosas esperando ya la llegada o no? La llegada y la alargada. Todo. Todo junto. ¿Primera vez? ¿Acompañar? Sí. Con tiempo, sí. Por trabajo siempre no se puede, pero con tiempo, sí. Somos de Uruguay, La Valleja, mira. ¿Contento? Sí, espectacular, a divertirnos. ¿Primera vez acá? Sí, primera vez. Ay, qué nervios, me imagino. Muy lindo todo, sí. Se siente, ¿no? Ya la energía, el calor. ¿No vas a pasar bien o pensás todavía? Eso es lo importante. Es la mente fija en la mente, es decir, y gana. ¿No vas a pasar bien? Oh, ¿ya estamos calentando? Sí, sí. ¿Primera vez? No, ya la corrí hace dos años. Bien. ¿Y por qué seguís eligiendo correr? No sé, me gusta. Es como algo que me despeja la mente salir a correr. ¿Alguien te va a ver en el camino? ¿Te esperan acá? Mi entrenador. Y mis compañeros. Bien, bien. ¿Madre, hija, sobrina? Madre, hija. Bien. ¿A quién vienen a ver? Vinimos a acompañar a mi hermana y a mi papá. Y bueno, un grupo más de amigos conocidos de San Salvador somos. Ah, qué lindo, viajaron. ¿Es la primera vez en la de Reyes o no? No, ya mi hija ya corrió ella acá. Mi marido sí es la primera vez que va a correr. ¿Qué más les gusta de esta maratón? Y a mí me gusta la competencia. Me gusta ver el furgor que hay para correr, me gusta, sí, sí, sí.